hola espartanos y espartanos bienvenidos al canal de DOOSHWOW buenas hoy os traigo una pejita con el guerrero armas vale y deciros también que a partir de ahora voy a intentar hacer en cuanto bueno también no lo tengo puesto vale pero dentro de nada tengo los 300 simétricos sin que voy a empezar a subir vídeos a 4k de resolución y en cuanto tenga la fibra simétrica de 300 os voy a poner un vídeo a 4k tanto en youtube como en tweets y poco más ya sabéis dale like y nos vemos en el vídeo pues bueno señores no está empezando qué cojones no vale que he tirado lo que no he hecho bueno es que tal se nos da la VG con el guerrero arma así que en arena vamos a ocultar el normal porque si no esto va a ser un reverberante pues bueno señores voy a probar esto más que no también como quien dice un testeo no porque estoy probando donde tengo yo esto puesto tío donde lo pongo tío esto no lo tengo puesto preparado en el sí y bueno bien poco raro pero bueno lo tengo ya bastante bien blindeado el guerrero aunque cosas como la piedra del brujo no lo tengo lo tengo todavía bien puesto vamos a tirar foco a nuestros healers no? vamos a ponerle el foco donde le ha puesto el foco tío? ah vale aquí debajo del racón así le ayudamos y ahora con el revés y ahora con el revés Editaron loco y ahora con el revés aquí aquí le ayudamos y le ayudamos al revés mejor la un l 18 25 25 25 26 ¿Por qué? Mola, mola, me mola el Guerrero, me mola, me mola el Guerrero, señores. Y eso que estaba en actitud, que estaba en actitud defensiva, en serio. Eso lo tengo que tener muy en cuenta, tío. ¿Dónde coño está el que haya llevado la bandera, tío? No lo veo. ¿Qué? ¿Cómo puedo decirte lo que quiero? No lo veo. ¿Qué? No lo veo. No lo veo. No lo veo. No lo veo. ¡Vamos, Alianza! ¡Vamos, Alianza! Solo estamos atacando a dos, tío. Todavía en la jodida, Alianza siempre lo veo, tío. Tengo que conseguir a Piloadon para vejez con el Guerrero, la verdad es que hago poca vejez con él. ¡Vamos, Alianza! ¡Vamos, Alianza! ¡Vamos, Alianza! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.